Hola amigos y bienvenidos nuevamente a esto que es Marvel Contest of Champions Estamos en el capítulo número 2 chicos y en el episodio pasado hicimos la introducción Bueno, el día de hoy ya he podido desactivar lo que son la música de fondo Que la verdad está muy mal, eso es lo único que yo digo que si le ha fallado el juego Y bueno, el día de hoy nos toca recoger uno de los cristales Podemos abrir un cristal, perfecto Ya saben que cada día podemos abrir un cristal que nos están regalando totalmente gratis Así que vamos a aprovecharlos y luego vamos a darle al modo historia chavos A ver, que me toca, algo bonito, algo bonito El rayito, el rayito, no, que es esto No se que cuchuchas es esto, insignias, 50, bueno Nos ha atacado eso, no se que es Chicos, también quería recordarles que en G2A tienen los mejores videojuegos y las ofertas de fin de semana Recuerden que con el código RISER tienen un 3% extra descuento El link está aquí en la descripción y el código también por si lo quieren usar Y tener unos descuentos chidos Nos tocó Wolverine Pero aquí le llaman No ves, lo ves, no, verdad Pero pues es Wolverine Y nos tocó Koro Es Wolverine este chavo Aunque según yo ya lo tenía O creo que está mal Vamos nuevamente a la cámara Algo me decía los personajes que ya lo tenía Vamos a reclamar este que es el último Este si es de materiales chavos Y como siempre si les gusta chicos Recuerden que pueden dejar su super me gusta Con ese me gusta Me ayudan mucho A que el canal siga creciendo Y que todos seamos dorisabrosos chavos Bien Así que porfa ayuden Con su me gusta chavos Vamos ya, detente Comentando que personaje es su favorito de Marvel Y dejando comentarios positivos y compartiendo, claro A ver, que es esto Orbe de vida A esos me sirven para recuperar vida chavos Ah, son buenos Digo, todo lo que se regale es bueno Entonces ya tenemos todo Ya hemos recogido todos los cristales Que hemos podido recoger a diarios Así que ahora si vamos a lo que nos truje Vamos a lo bueno Vamos a luchar mis chavos Bien Vamos a ir a las misiones normales Y... Vamos por esta Que es rendición Es la que tenemos que hacer Está el Capitán América Dice explorado Creo que ya lo había explorado ¿O no? A ver Explorado Pero No me deja hacer ninguna otra más Completa la misión previa Ah, ok Todavía no puedo Todavía no la he terminado Vamos a hacerla con el genial Spidey A ver, aquí está el Spidey Todo bonito Perfecto Eso Vámonos Yo no estoy escuchando música Así que yo me siento un poco raro Pero ustedes lo estarán escuchando Súper genial y súper hermoso Con musiqueta Pum, 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 pum A ver Ahora sí Esa es la primera misión que nos toca Dice Muy bien Coleccionista Se acabó el juego Al contrario A ver Ardo No ha hecho nada más que empezar Mis compañeros y yo nos vamos a casa Y acabaremos contigo si es necesario Ah, sí Abanderado Mejor prepárate para la batalla Si es que puedes A ver Le dije Abelardo, güey Y era abanderado, güey Qué mal Bueno, vamos a nuestra primera batalla Que, si mal no recuerdo Debe de ser Si es repetido de la vez pasada Debe de ser contra el chavo Hulk Ah, no, miren Este es contra Black Panther Contra la Pantera Negra, mis chavos Entonces no es parecida Y ahora vamos con Capitán América, creo A ver O vamos a usar Spidey No, sí vamos a usar Spidey Bueno, lo ves, ¿no? Que es Wolverine, es shit Así que vamos a usar El chavo Spidey, ¿va? Nos lo pegamos con el Con el Pantera Negra Curiosamente yo no lo conocía Nunca lo había visto Y supongo que muchos de ustedes no A lo mejor los más fans de Marvel Sí saben quién es Black Panther Pero yo no Así que bueno A lo mejor es porque soy muy noob en todo esto O es porque no ha salido en ninguna película Todos como que tenemos ese hype Por las películas que nos han estado pasando Y la verdad es que están geniales Digo, no me van a decir Que las películas de Marvel No están chingonas Pero bueno Eh, voy a empezar a cortar Los tiempos de carga, ¿va? Y empezamos a partir en la madre Toma, toma, toma A mí, no me insultas Joven de lo Órale putito Mira nada más Chinga que le empezamos a poner A ver Nos cubrimos Ah, me dio uno fuerte Vamos a darle uno fuerte al chavo A ver, mi perro está alocado Y toma Toma Spidey Órale Spidey hace de las suyas Y mi perro se emociona, chavos Y empieza a ladrar Y a todo eso Fíjate que el juego sin música Aunque la música sea mala Pues sí se siente bastante diferente La verdad, chavos Así que Ni pay Ni paper Ahora vamos A este Nos daban dos puntos más energía A este cabrón No recuerdo cómo se llama Al menos por su cara Y ahorita supongo que vamos a ver Cómo chucha se llama este guam Joven, ¿cómo se llama usted? Excelente, Capitán América Serás mi peón Me he enfrentado a seres más malignos que tú, Ken ¿Qué? Si te sientes débil No puedes rechazar la batalla Bla, 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 bla Historias baratas Yo lo que quiero es darme de madrazo, chavos A ver, vamos a hacer a Wolverine A ver, ¿qué tal? Ah, es Punisher el castigador, chavos También anda por acá el Punisher El Punisher sí lo conocí Sí he sido escuchado de él Además, nunca jugué ninguno de sus juegos Porque sí hay juegos de Punisher Y nunca leí nada de los cómics del Punisher Ya comenzó esto, chavos Vamos a darle con el Wolverincito Uy, se nota el nivel aquí Venga, 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 venga Deslízate, Wolverincito Vamos, uno, dos, tres Y metemos A ver Ay, no, no Mira, él también tiene Hijo de su perra, madre Venga, 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 chaval Chaval Tiene hemorragia Se está desangrando Y toma Lo chingamos con el buen Wolverine ¿Qué te ha parecido eso, joven? Ilustre A ver, vamos a continuar, jóvenes Muy bien Vamos por el siguiente Y aquí está el Capitán Amerishit Creo que sí le habíamos ganado la vez pasada O no sé si no se guardó O algo por el estilo Que puede ser común, ¿sabes? Vamos contra el Capi ahora, ¿sí? Está un poco tocado Spidey Pero no hay problema Con eso la podemos rifar, chavos A ver Ganamos y hacemos la siguiente misión Al tiro, pa' weón A ver Bastante espesados Los tiempos de carga Pero ustedes no los estarán viendo Ven Uy, uy Oye, pero qué Apretado el Capi Toma Órale 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 puto Órale putito Muy bien, muy bien Cristales, chavos O sea, como que O sea, como que Lagueado Está raro Está muy raro este emulador El nombre del emulador es Andy Por si lo quieren buscar ¿De qué te sirve una batalla Sin un incentivo? De nada Ok, vamos a pelear Ahora contra ¿Contra quién? Vamos a pelear contra Visión, chavos Quiero pelear contra Visión A ver Ahora sí Va nuestro Spidey Contra Visión Ahora sí, Visión Te voy a sacar toda la chucha Venga Oye, no Qué violento Toma No te suelto No te suelto Vamos a ver Como que te pille, tío Toma 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 Visión No eres nada Spidey Tiene el Power of the Gods Le ganamos a Visión Como si nada, chavos No es nada Visión Bueno Es que Spidey Está muy OP La verdad Bueno, todos están OP A ver Qué hermoso es esto Aquí no se tarda Dando en cargar Más de un Cuando es de cargar Las peleas Es donde se tarda A ver Vamos a la siguiente Me da una cajita De love Perfecto Uy, ahí está Iron Fist ¿Lo vieron? Creo que el Iron Fist Es el chido Y vamos contra El Iron Man Soy un genio Que domina El flujo temporal Aspirante No me arrebatarás La Sosfera 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 No entiendo A veces los argumentos Pero bueno Quieren que juegue Con el puto De Wolverine No, chavos Yo quiero usar Spoderman Está tocadito Algo tocadito Pero podemos usar Pelearlo contra el Contra el Iron Man Con esteroides Porque estamos muy Opeados Spoderman Está pro, chavos Ya saben Ustedes conocen Spoderman Ustedes lo conocen Como siempre Saben que este Es de androids Si tienen un celular Con androids O con ios Lo pueden descargar Para que jueguen También, chavos Igual hasta luego Puedo armar unas retras Con subs O algo así Luego, verdad No sé cuándo Algún día Tal vez mañana A ver Ahora sí El joven Del lobby Del cocorito Oye, oye Pero qué agresivo Iron Man Con esteroides Aunque se Con este Bueno Esa manera Del Spiderman Más mamado Se parece más A A War Machine De los juegos De Marvel Como Marvel Contra Capcom Ahí sí Se veía igual De mamado Ya en las películas Pues lo pusieron Más delgado Para que se viera Más humano Ah, ya lo chingamos Tan fácil Entonces vamos Con el bueno Que es Iron Fist Iron Fist Muchos lo recordarán Por los juegos Como Marvel Contra Capcom 3 Que es donde sale Iron Fist A ver Dame mi bolsita Uy, recuperación Creo que esta es Una de recuperación Creo Creo Orbe de vida Mira, perfecto Aunque no lo voy a usar A menos de que poseas El corazón De un dragón Te venceré Con los ojos cerrados No es que sea Mi primera batalla De superhéroes ¿Sabes? Pues vamos a ver Si como Roncas Duermes Cabrón Pero Loves no es shit Con Loves no No, chavos Pinche Wolverine Y luego le ponen Loves Ahora si Iron Fist Oye Pero que agresivo Ven No 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 Ah Toma Le ganamos Fácil Chavos A ver Estadísticas Combos Mayor combo Blalala Muy bien Jóvenes del Cocorito Hemos terminado Esta segunda Parte Hemos completado Nos dan más Poderes Weas y cristales Ahora si nos toca Abrirlos Bien Ahora si Abrir todo Unos orbes Muy bien Que te gusta Marvel Batalla Superhéroes Si Si me gusta Que eres Que grande eres Que tal si nos puntúas Nada Gracias Cristal sin usar Vamos a ver Los cristales Chavos Ahora si Vamos a ver Que nos sale Ojalá y no salga Un personaje Que me salga Iron Man Me cago A mi Iron Man Es mi personaje Favorito De De Marvel Aunque podría salir Algún otro Que pues podría ser Bueno Como un Hulk Como un Thor No se Algo por ahí Bueno A ver que A ver que Que tenemos Chavos Aquí está Uno de estos Cristal de misiones Son dos Vamos a abrir los dos Miren Pero son puros orbes De estos Así que No son de personajes Que mal Que nos sale Uno de 500 Chavos No chinguen Uy No Eran de 500 No es de 75 Cabrón Chale Que estafa Bueno Vamos a abrir El siguiente Chavos Dame el de 500 Plots A ver El de 500 Reser 500 Ya valió Shet Esto Chavos Ahí están Los débiles Nah Puros de 75 A la Shet Chavos Son tonterías Bueno Vamos a mejorar Luchadores Chavos Vamos a mejorar Por último A nuestros Poderman Tenemos dos Wolverines Que extraño Pero bueno Vamos a mejorarlo Vamos a darle Nivel Chavos Ahora si A ver Con esto Sube al 3 Lo mejoramos Yepa Se hace su vueltita Dice Orale cabrón A ver Con esto Subes al 4 Perfecto Yepa Tiene que quedar Nivel 10 Bien mamado Ven como le crecen Esos brazos Bueno En realidad No le crecen Perfecto chicos Ok Hemos terminado Como pueden ver Mis jóvenes Del love del cocorito Ya terminamos La segunda misión De las principales Así que ya podemos Acceder a la tercera De las misiones Normales Esta Donde está Este héroe raro Este Como pueden ver La rendición El incentivo Y vamos por la persecución En el siguiente capítulo En este nos quedamos Hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden comentar Dejar su like Suscribirse Y compartir Yo he sido Riser Y hasta luego Amigas y amigos Bye Bye Tienes , Tienes No Tienes No No Tienes